¿Qué es lo que se ha precipitado? Esto se ha precipitado, ya lo teníamos en carpeta en nuestra institución. En un futuro no muy lejano, comenzar con la instalación de un destacamento de bomberos. Como para toda la comunidad isleña, esperemos que podamos reclutar los futuros bomberos acá en la zona, porque sería imposible traer bomberos del continente acá. Tenemos que lograr que el personal salga de la gente acá, del lugar. Me parece excelente porque no contamos con nada por acá, en San Fernando Islas. Me parece muy importante trabajar en la prevención porque hay muchos casos de incendio acá en las islas y hay mucho desconocimiento. Así que me parece excelente esta iniciativa. Me parece súper interesante. Realmente, desde poder armar el cuartel o mínimo, o no tan mínimo igual, capacitar a la población en todo lo que se pueda. Porque, bueno, todos conocemos a alguien que o se le incendió la casa o se le incendió el campo y el susto que siempre provoca, a nosotros nos pasó tener un incendio cerca y qué hacer. Así que sería, me parece que algo muy útil. Me parece una iniciativa bárbara, porque la verdad que es algo que se necesita. Nunca hubo acá en esta parte de la isla y la verdad que va a venir muy bien. O sea, tener un destacamento de San Fernando acá sería bárbaro. Yo creo que va a ser un bien para la comunidad isleña y para los que estamos en el continente. Gracias. 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 Gracias.